FUNDAMENTO DE COSTOS Una de las características o fundamentos que tiene el costo está nuestra mano de obra, la cual es descifrada por la nómina. Entonces, vamos a ver una introducción hoy a nuestra nómina, sus conceptos, sus clasificaciones y posteriormente a eso ya veremos todo el tema acerca de la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Bien, entonces, para nuestra definición de nómina, como empresa. Para como empresa tenemos que es la suma de todos los registros financieros, los sueldos de un empleado, los salarios y las bonificaciones y deducciones que tiene la empresa para pagar todo aquello que nos ayuda a realizar nuestros productos y nuestros servicios. En cuanto a contabilidad, es la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestó durante un periodo establecido. Bien puede ser quincenal, semanal, mensual o por prestación de servicios también, como lo sabemos. ¿Qué importancia tiene nuestra nómina? Pues la nómina tiene un papel muy importante en la sociedad por varias razones. Miremos esto. En contabilidad es crucial porque los impuestos de la nómina y la nómina afectan considerablemente el ingreso neto y la mayoría de las empresas están sujetos a las leyes y reglamentos. ¿Qué pasa? Pues que la nómina es algo fundamental dentro de una compañía porque recordemos que corresponde a las personas que nos ayudan a forjar las actividades diarias de nuestra empresa. Si bien digamos que antes había bastante mano de obra y que ha disminuido por la tecnificación de todos nuestros productos y la tecnificación de las cosas que se han traído del exterior, en este momento sigue siendo importante porque el papel del ser humano en una compañía es vital. Entonces por este factor la nómina es un papel muy importante. Adicionalmente a eso le vamos a sumar que toda la carga prestacional que hace una compañía y que paga una compañía hacia el gobierno, a las diferentes entidades del Estado, pues siempre va a significar un valor razonable para el Producto Interno Bruto. Bien, la clasificación de la nómina, ¿cómo está dirigida? La clasificación de la nómina se puede hacer en diferentes pautas. Una es su presentación. La presentación se puede realizar una nómina anual que se elabora por cálculos enteramente manuales, bien puede ser en un Excel o en diferentes plataformas que están diseñadas ahora para llevar su cálculo. Se coloca el valor que ingresa la persona, más su salario y posteriormente cuando hay, por ejemplo, programas de Excel o programas ya establecidos, ellos van sacando absolutamente todos los saldos que se debe pagar, cómo se debe pagar, las retenciones que se deben realizar, los descuentos que se deben realizar también. Bien, según nuestra forma de pago, ¿cómo se clasifica? Entonces, ya lo habíamos mencionado que puede ser semanal, quincenal o puede ser una nómina computarizada. Bien, nuestra forma de pago, pues digamos que la forma de pago semanal se utiliza más que todo para la gente de obreros, la parte operativa, cuando no tienen un contrato por prestación de servicios o un contrato firmado con la compañía, pues se utiliza esta figura. Y el tiempo de quincenal o mensual se utiliza para la gente que está dentro de la nómina ya de la compañía. La otra clase de nómina es la computarizada. ¿Esta qué quiere decir? Se elabora a través de un computador, el cual permite generalmente por medio de codificaciones calcular automáticamente tanto los aportes, los descuentos efectuados en el periodo a pagar. Recordemos que hay diferentes sistemas de contabilidad. Existe el CIGO, existe el ELISA, existe el DREAMSOFT, bastantes programas que nos han ayudado y que dentro de su parametrización y dentro de sus módulos establecidos está el módulo de nómina. Eso es una nómina computarizada, que nosotros entramos al programa contable, metemos los valores y él automáticamente pues ya nos va diciendo cuánto se debe vengar. Bien, la otra clase de nómina es según el tipo de personal. Miremos cuáles son. Nómina ejecutiva o mayor, que es para los directivos de alta gerencia. La nómina de empleados para el resto del personal empleado. Y la nómina de obreros, que es para todo el personal operativo y a su vez puede ser dividida en el costo o en personal de producción y de mantenimiento. En cuanto al tema de costos, recordemos que los costos van divididos de acuerdo al sector que corresponde a la empresa. No es lo mismo una empresa de servicios que una empresa de fabricación. Por lo tanto, su mano de obra directa para servicios puede ser pues todo, porque realmente las personas que prestan el servicio son las personas. Entonces, la mano de obra ahí ya no va a ser administrativa, sino va a ser de costos. Y en cuanto a una empresa de producción, pues la nómina de obreros, todo el costo de la nómina pues va a corresponder al costo directo a mano de obra directa. Entonces, esto es un pequeño abrebocas para saber y tener claridad acerca de los conceptos de la nómina. Los invito a que por favor lean las guías y vamos a abrir un foro en el cual podemos participar todos con preguntas, con aportes que nos sirvan para posteriormente poder contabilizar y poder sacar un registro manual de cómo se hace un registro. Bien, entonces, con esto tenemos un pequeño abrebocas de todos los conceptos básicos, que es una nómina de costos para nuestra clase de fundamentos. Se van a ingresar las guías acerca de nómina y se va a abrir un foro, lo cual los invito a que participen activamente con consultas, con observaciones, con inquietudes y espero que tengamos una claridad ya más adelante acerca de la nómina en costos. Vamos a hacer ejercicios también de práctica, entonces quedan cordialmente invitados a seguir en nuestra clase. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.